Ya está grabando, ya está grabando. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, ahora. ¿Aquí para? ¿Aquí para? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me da la respuesta? ¿Qué es lo que pasa? La paciente es siempre así. ¡Ah! 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 ¿Se me ve el perot? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Joder! ¡Ay! ¡No gracias! ¡Te acasó la puta! ¡Gracias! 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 Una duda ¿De dos? ¿Este? ¿Hay que hacer los golpes aquí? No, hay que hacer los iguales Pero en el lado Porque hay que bajar A la hora de hacer Ahí va menos ¿Hay ahí? ¿Qué no me hace de esta cámara? ¿De dos? ¡Gracias! ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? ¡Gracias! ¿Pero el equipo dentro fuera? ¡Esperen! ¿El equipo dentro fuera con un rebote? ¿Te ha dejado como la punta de la mano? ¡No! ¡No! ¡Así! Sobre todo el próximo miércoles para que hay una cámara que esté puesta para otro lado. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ... … No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.